Vamos a recibir a través de la virtualidad al Senador Nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Con él vamos a hablar de diversos temas. Uno que para mí a esta altura es insoslayable, que tiene que ver con la hidrovía, pero también vamos a hablar con otro que quizás lateralmente también tenga que ver y que es con parte de la producción, porque por la hidrovía también sale la producción y vamos a hablar dentro del ámbito de la producción con el tema de la producción de biocombustibles. Bueno, sobre estos temas seguramente vamos a estar hablando con el Senador Marcelo Lewandowski. Marcelo, bienvenido. Buenas tardes. Sergio Ferreira y Nuna Echagüe, desde ATP te saludamos. ¿Cómo va? Sergio, Nuna, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo, ¿qué opinión te merece esta decisión del Gobierno Nacional de, de alguna forma, limitar el calado del río Paraná y, bueno, y por lo tanto, poner en jaque a la hidrovía? Nada más ni nada menos que una de las formas de sacar la producción no solo de la provincia de Santa Fe, te diría que de gran parte del país también. Bueno, como todas las cosas que está haciendo este Gobierno con la producción, está atentando claramente, nosotros presentamos, también lo hizo, bueno, lo hicieron otros senadores y ya se había adoptado hace un par de años la configuración de la bicameral de seguimiento de todo lo que tiene que ver con la hidrovía, porque además el Gobierno Nacional dio de baja a esa oficina que trabajaba precisamente en todo lo que es la logística y la estrategia que iban a tener y la participación de las provincias en el nuevo dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Paraná. Bueno, lejos de haberse votado la sanción de esta composición de la Cámara, que yo pedí una moción de privilegio para tratarse cuanto antes, ni siquiera se está tratando de comisiones. Bueno, y viene esta decisión unilateral del Gobierno de hacer lo que se le altoja y definir los intereses de la provincia una vez más desde un escritorio de Buenos Aires. Entonces, dijeron, tanto calado hasta Timbúes, que tampoco es insuficiente, es el deseado, y después, bueno, después que se arreglen. Y entonces nos quedamos con todas las provincias, con todos los puertos, desde Timbúes para arriba, totalmente desafectados y además con situaciones que hacen a una cuestión estratégica complicada, porque tenemos varios problemas con el tema de la vía navegable troncal con esta decisión del Gobierno. Primero, no hay una estrategia para que las barcazas vuelvan al territorio nacional. Hoy todas las barcazas se fueron a trabajar a Paraguay, por el error de troncal. O sea, por muchas cuestiones se fueron a Paraguay. Son empresas argentinas con tripulantes argentinos que salen de Paraguay. Entonces, vienen esas barcazas, nadie habla de cuál va a ser el control, no solamente del dragado, sino del realizamiento, que significa el control, sobre todo lo que pasa por la vía navegable troncal. Perdemos mucha competitividad para que vengan a descargar a los puertos de las provincias, sino que además hay un hecho estratégico y geopolítico muy importante que no se está teniendo en cuenta. Nosotros pensábamos que el canal bioceánico iba a salir desde la ruta 11, iba a atravesar todas las provincias del centro, e iba a salir por el Pacífico a la altura de Mendoza o tal vez un poco más arriba. ¿Pero cuál? Esa ruta bioceánica la están haciendo desde el sur de Brasil, pasando por Paraguay, tocando apenas Jujuy y Salta, que lo van a utilizar para llevarse el litio, y salen por Chile o por Perú, utilizando prácticamente nada del sur argentino, y toda esa producción que es muy importante del sur de Brasil, sale, y de Paraguay, que ha crecido muchísimo, va a salir al Pacífico, por puertos de Chile y de Perú, sin tocar el sur argentino. Con lo cual, fíjate que una carga que sale del río Paraná para llegar a Asia, tarda más de 40 días, para llegar desde Chile o desde Perú al sudeste asiático, tarda menos de 20 días. Con lo cual, entramos a tener serias dificultades también para lo que va a ser la logística de nuestros puertos. Con lo cual, ¿qué digo? Están utilizando estrategias realmente equivocadas, y cuando nosotros le ponemos en consideración a mucha gente que ha trabajado en todo esto en el último tiempo, porque no es que lo que yo estoy diciendo se me ocurrió y nace de una intención que tenemos entre cuatro trasnochados que estamos diciendo algo. Hay gente que se preparó durante mucho tiempo para tener los conceptos y las necesidades que necesitamos de nuestros puertos. Bueno, y esto es lo que está pasando con la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Deja fuera a muchos puertos la logística que significaría todo ese recurso. De pronto, quizás no pueda llevar una cantidad de barcos tan importantes puerto arriba, pero sí del sistema de barcazas y de transferencias que estaría quedando afuera y que directamente no se la tiene en cuenta. Es una situación sumamente adversa, así como vos lo planteás, sobre todo con la ruta bioceánica que en algún momento se pensaba que iba a atravesar todo, todo, todo el país en Argentina, salvo algunas provincias del litoral, pero desde la ruta 11 hacia el oeste todo iba a estar atravesado en Argentina y de repente nos quedamos sin eso. Y es extraño desde el punto de vista de que ¿por qué un presidente pensaría en perder algo tan preciado? No se entiende el gesto, Marcelo. Mira, Sergio, yo lo que estoy viendo es que independientemente de las ideologías, independientemente de lo que pueden pensar, o que podemos pensar en reformular muchas cosas que estaban mal, ojo que esto de la hidrovía se venció en el 2022 y nosotros advertíamos, hay que llamar a licitación, bueno, no, esto como lo de los trenes no se hizo y hoy estamos pagando las consecuencias de los errores propios también, ¿no? Lo quiero advertir. Ahora, se está destruyendo todo. En el país lo están destruyendo todo. Imagínate esas bolas de acero gigantes que son como un péndulo y arrasan con todo lo que tienen al frente, que tiran los edificios, esas que se usan para las grandes demoliciones. Bueno, el país está en ese escenario. Están demoliendo todo, están demoliendo todo lo que es producción. Ya ni hablamos de lo que es la pequeña y mediana empresa que están por el piso. Pero destruyen el INTA, destruyen el INTI, se están llevando puesto ARSAT. ARSAT tenemos dos satélites para... Si hay cosa estratégica en el mundo hoy son las comunicaciones y Argentina con un gran esfuerzo de sus técnicos, de sus científicos, invirtió en dos satélites que son estratégicos para las comunicaciones. ARSAT no da pérdida. Y además, si lo quieren analizar desde los números, además es estratégico en el desarrollo de un país que es más importante que las comunicaciones, las comunicaciones que vos podés con ese satélite vender a los distintos servicios, o sea, y tener una ubicación que es clave en el desarrollo de un país. Bueno, eso lo están privatizando, se lo están entregando a este gran amigo que... Elon Musk, que es el gran amigo de Milley, bueno, están demoliendo todo. Realmente, ojalá nuestra gente en algún momento se dé cuenta a dónde nos está llevando. Ojalá algún día el odio que tienen hacia lo que había les permita pensar, sacarse ese velo y pensar con la cabeza fría lo que está significando este gobierno que está destruyendo todo lo que se conquistó a lo largo de tantos años. Con muchas cosas para mejorar, sí, pero no se mejora destruyendo lo que hay. Bueno, yo creo que hoy está la información de AFIP, entonces te lo dibujan con el sueldo de algunos funcionarios. Yo creo que lo que están armando es una gran estrategia para que los grandes capitales evadan todo lo que puedan y sean los grandes benefactores de la sociedad, como lo llamó prácticamente Milley, los héroes de la sociedad. Bueno, están armando un sistema para que puedan evadir tranquilamente. Marcelo, te cambio de tema. Sabemos que estuviste manteniendo diálogos o por lo menos encuentros con representantes del sector de biocombustibles. Algo que en Santa Fe tiene particularmente un desarrollo bastante grande en comparación con otras provincias y que obviamente tiene un peso bastante grande en la producción, justamente. ¿Qué conclusiones se sacan de esos encuentros? Mirá, nosotros asistimos hace algunos años, un par de años, a un error legislativo de bajar el corte para los biocombustibles, un proceso que había comenzado ya por el 2006 por una idea y una propuesta de Néstor Kirchner que llevó, por ejemplo, no solamente al desarrollo del biocombustible, sino a que se haga en distintas localidades pequeñas, que significa un valor agregado de lo que produce el campo para generar un arraigo en distintas poblaciones. Por ejemplo, allí en Zapereira, donde Marcelo, que estábamos viendo ahí en la foto, estaba y es el titular de la empresa, bueno, lamentablemente una decisión errónea y equivocada, incluso de legisladores de mi propio partido, llevó a que se bajara el corte. ¿Qué significa bajar el corte? El corte es lo que se le agrega de biocombustible al gasol. Entonces, cuando por decisión de las petroleras, y porque las petroleras quieren ser los grandes actores, le bajas el corte, le bajas la participación al biodiesel, que no solamente significa una cuestión ecológica, sino un valor agregado, como decimos, a lo que produce el campo. Bueno, los acompañados del 2021 para acá, la Secretaría de Energía, en distintas medidas y reglas que se iban tomando, bueno, ahora, en una iniciativa que surge de las distintas cámaras, con los distintos gobiernos, elaboraron un proyecto que lleva nuevamente a crecer el corte, a que la cantidad de biodiesel que le agregas al diésel sea mayor y de acá al 2027 llegue al 15% del corte. Con una diferencia, antes, para el consumo interno, solamente lo podían agregar y trabajar en el mercado interno las pymes del sector. Ahora se incorporan los grandes jugadores que antes solamente lo hacían de manera de exportación y ahora van a tener una participación en el corte en el comercio interior. No los conforma de todo a todos, pero es superador a lo que había y, bueno, seguiremos adelante con algo que también tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque es un combustible, si bien es más caro y significa un mayor costo en el día de hoy, pero es mucho más compatible con el ambiente, con el cuidado del ambiente que lo que puede ser cuando se quema el diésel puro, ¿no? Tal cual. Marcelo, una consulta que tiene que ver más que nada con tu visión de periodista deportivo, con tu visión de relator. Hay ciertas amenazas del gobierno nacional también a la AFA específicamente y aquí apelo a tu brevedad porque seguramente en algún momento podremos profundizar sobre esto, pero ¿qué opinión te merece que un gobierno nacional se meta de tal forma, que irrumpa de tal forma en una gestión de un organismo que de hecho está reconocido por otro organismo superior que es la Conmebol en este caso y que se intente intervenir? ¿Qué opinión te merece políticamente, con la visión del periodista deportivo? Que claramente los que hablan de libertades se olvidan de las libertades que tienen un organismo que está regido por sus propias normas, por sus propias reglas, en donde los clubes son los verdaderos dueños de la AFA que tienen sus socios, que tienen su representación y que se les quiere imponer un modo que esos clubes y esos dueños se han rechazado claramente y si esto llega a su fin Argentina se va a quedar afuera de todas las competencias internacionales y si van a fondo como quieren ir a fondo nos quedaremos afuera de las eliminatorias y del Mundial 2026 porque la FIFA en un hecho que a veces puede parecer demasiado autoritario porque va por las reglas de un país en este caso no estaría siendo por las reglas contra las reglas de un país estaría defendiendo a una institución que es independiente del atropello de un gobierno que le quiere imponer su propia organización como si yo quisiera imponer la organización como gobierno de cualquier otra institución una institución médica una institución educativa una institución como interviniera la UIA por ejemplo dice bueno a mi no me gusta como eligen las autoridades de la UIA así que la vamos a intervenir bueno están hablando de libertades un gobierno que habla de las libertades y hay un atropello por una institución que claramente se maneja y que ha elegido a sus bueno a sus autoridades les guste no les guste la 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 este les gusta más chiquitapia no les gusta más chiquitapia bueno es el problema de los clubes que integran la APA ¿verdad? entonces vulnerar esa instancia es realmente un atropello que nos va a costar a nivel mundial la exclusión seguramente de parte de FIFA de las competiciones internacionales y también no solamente a nivel selecciones sino a nivel club la deja fuera del mapa futbolístico a la asociación del fútbol argentino y a todos en la interior Marcelo muchísimas gracias por tu tiempo y te volveremos a molestar en algún otro momento un abrazo grande igualmente un placer como siempre igualmente igualmente Marcelo Lewandowski con nosotros senador nacional por Santa Fe bueno hablando de diversos temas que tienen que ver con su gestión pero también con bueno algunas opiniones sobre otras sobre otros temas